Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. ¿Qué se necesita para que Alan Pulido se convierta en refuerzo de las chivas? ¿Qué tiene que ocurrir para que el atacante llegue al equipo tapatío? ¿Les gustaría a ustedes que Pulido fuera la cerecita del pastel en este mercado de fichajes? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema, estaremos hablando también de lo que viene para chivas, las ausencias que tendré el día de hoy ante el equipo de León, platicaremos un poco del Guti, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más, denle con todo ese botón de suscripción y por supuesto que los invito a todos ustedes a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, todo, absolutamente todo. Lo mejor es que OneFootball tiene toda la información nacional, internacional y por supuesto de las chivas. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción y comentario fijo o esta forma que es más sencilla, aquí con el código QR, acercan el celular, lo escanean y con eso podrán disfrutar de OneFootball. Lo mejor de todo es que OneFootball es totalmente gratis, lo encuentran para iOS, también está para Android, así es que ya lo saben, aquí está, miren, muy sencillito, aquí escaneen y descarguen OneFootball. Sin más preámbulo comenzamos con este video, perdón, con las últimas noticias de las chivas. Ojo, estamos a 3 de julio y esto significa que las condiciones para que Alan Pulido llegue a Chivas cambian radicalmente. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de julio Alan Pulido tiene la libertad de negociar como agente libre. De acuerdo a las leyes de FIFA, 6 meses antes de que culmine tu contrato, tú puedes comenzar a platicar con otros clubes para que te fichen una vez que termine el mismo. Situación que es de muchísimo riesgo para el equipo de Kansas City, porque ahora sí, su peor enemigo es el tiempo y Alan podría marcharse gratis. Esa es la situación. Chivas, si comienza a apretar un poquito y a meterle presión al equipo de Kansas, podría conseguir a Alan Pulido. Y es que hay una oferta sobre la mesa por parte de Chivas hacia Kansas City para que suelten a Pulido de una vez, entendiendo que en 6 meses no recibiría nada de dinero y esto pudiera acelerar y facilitar la salida de Alan. Si bien la decisión es de Kansas City, al haber llegado el mes de julio, creo que tendrían que comenzar a considerar en tomar la oferta de Chivas. A ver, ¿qué se necesita para que Alan Pulido venga a Chivas? Punto número uno, no renovar con el equipo de Kansas City. Si le ponen una oferta a Alan y Alan la toma, entonces en automático se aleja de Chivas porque ya pedirían precios de 6, 7, 8 millones de dólares. Entonces, factor número uno, no renovar con Kansas City. Factor número dos, que Kansas City esté dispuesto a soltarlo en este momento. Porque igual Kansas City se emberrincha y no lo suelta. Por ahora. Y se lo queda a los 6 meses que le restan de contrato en los Estados Unidos. Hay un factor ahí muy importante. Chivas y Sporting Kansas City serán rivales en la Leagues Cup. Entonces, enviar a Alan Pulido ahora significaría reforzar a Chivas para un torneo donde va a ser tu rival. Entonces, probablemente el tema, si es que Kansas City está interesado en venderlo, en cederlo, pudiera darse después. Una vez que haya culminado este certamen para los dos equipos. Así es que habrá que considerar eso. Y tercero, que es lo que ya está, pues el arreglo entre Alan y Chivas. Desde hace 3 semanas las partes han acordado. Entonces, el acuerdo está para que pueda darse esta situación. Básicamente, esas son las cuestiones que se tienen que mover, cómo es que tienen que caminar para que tanto Pulido como Chivas se reencuentren por segunda vez en su historia. El día de hoy, el equipo del Guadalajara tendrá su compromiso de la fecha 1 del campeonato mexicano cuando se enfrenten a la escuadra de León. Pero desafortunadamente, las Chivas tendrán cinco ausencias para este compromiso y tres en la misma zona por los extremos. Recapitulemos. Tiba Sepúlveda, suspendido, no puede jugar el día de hoy. Después, está el caso de Charal Cisneros, lesionado. Alexis Vega, lesionado. JJ Macías, lesionado. Y Piojo Alvarado en selección. Así es que no es tan nada sencillo para el Guadalajara el escenario el día de hoy. Utilizarán un equipo que si bien no es alternativo, tampoco es uno que estemos habituados a ver y que muy probablemente no volvamos a ver durante gran parte del torneo. Así es que habrá que estar pendiente de la situación. ¿Cómo pinta Chivas para jugar hoy? Guacho en la portería, Mozo, Pollo, Chiquete y Calderón en defensa. Tres mediocampistas, Beltrán, Oso y Pocho Guzmán. Tres atacantes, Brizuela, Marín y el caso de Pavel Pérez. Es el once que tentativamente mandaría Velko Paunovic el día de hoy ante el equipo de León. Bueno, Eric Gutiérrez ya está en el equipo de las Chivas. ¿Bajo qué condiciones llega el Guti a la escuadra Tapatía? Bueno, les platico un poco la situación del Guti en ese sentido. Eric Gutiérrez ha llegado al equipo Tapatío con un contrato donde será un contrato por tres años con la escuadra de las Chivas. Ahí el equipo del Guadalajara pues lo amarra por un periodo largo. Tiene 28 años, lo amarra hasta los 31. Llega con un buen sueldo y nada más. Esas son las condiciones del contrato. No hay nada truculento. Así es que seguramente lo veremos tres años con el rebaño y si no es que lo pueden extender hasta un poco más. Y el partido del día de hoy, León contra Chivas, se juega a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Y para el país lo pueden seguir por tres diferentes plataformas. VIX Plus en streaming, Claro Sports a través de YouTube y Fox Sports por la televisión. Son los tres encargados de transmitir el juego. Para Estados Unidos y Canadá, el partido va a las 10 de la noche, tiempo del este, 7 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y lo podrán ver a través de la señal de Televisa y de cualquiera de sus plataformas para transmitir este compromiso. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.